Recuerdo a los profesores como una guía, como una guía que te va empezando a formar en criterios, no como personas que te dicen qué debes hacer, sino que te van dando herramientas, te van dando criterios, te ayudan a formar un poco el criterio, y adicionalmente a través de las preguntas y a través de la misma metodología y de las vivencias que tienes, te van dando, digamos, como caminos de pautas para siempre ser mejor. Gracias.